Están solicitando otro de los grandes éxitos, inolvidables, se llama Cosa del Amor Y las manitas arriba, a ver todos, 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 que las vamos a ver, arriba, arriba, arriba Campeón, muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, cuánto lo olvidará Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Vamos a ver que se oyen los coros ¡Ven! Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Eso, gracias Y las manitas arriba, acá en ese lado, a ver todos, 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 con las manos arriba Y que se oiga el grito de las mujeres Cuando llores, muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Con cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad A ver que sean los coros más fuertes Son cosas del amor 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 Terazos muy amables Uno de los grandes éxitos 1996 La música inconfundible El tercer rango de Nuconeón El siempre invitado Mas nunca igualado Pega Pega de Emilio Reina Voz de Rey Music Gracias Yo no escucho el aplauso de la gente de aquel lado No se escucha No, está bien prendida Saludos acá Los videos Lo mejor de lo mejor Humor Humor Comenzaba un sueño Del cual Duplicaba Desperjaba Se tornaba en pesadilla Mortal Un niña Con sus problemas Siempre la misma rutina Un grupo de amigos Tratando de encontrar una salida De este mundo para ellos Pesadillas Pesadillas, 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 pesadillas Panalmas de color Pesadillas, 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 pesadillas Que su mano lleva unas cosas no se maya De su sangre De su sangre Pesadillas, 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 pesadillas Se engaña y me lleva a la muerte Despierta en mí Pesadilla, pesadilla, pesadilla Fantálimas de colores En tus manos lleva agujas con sangre Que solo envenena mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Fantálimas de apodera de mi mente Se engaña y me lleva a la muerte Despierta en mí Bien, gracias, complacencia, pesadilla Los aplausos son poquitos pero sinceros de la gente que esta noche Estamos gritando por ahí, demasiado romántica, Emilio, Reina Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál más? Con muchos, muchos los temas Vamos a hablar de complacerle Si no en esta primera etapa musical En la segunda presentación Haremos lo posible por complacerle Otro de los éxitos inolvidables 1997 Lo llama demasiado romántica ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar insegura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Chale Oscar Monterrey Music Monterrey Music Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto de amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar insegura Puedes estar insegura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas que siento cada día Me gustas, te amo Con toda mi alegría Siempre te amaré La fuerza de la imagen Presentó Y es todo Gracias Demasiado romántica Las Vídeo Marcando la diferencia Marcando la diferencia Dicen que el amor Es como magia que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo un corazón Un cosquilleo, una dulce sensación Dicen que el amor Le da tristeza y alegría al corazón Que a veces lloras extrañando un gran amor Pero sonríes ante una gran pasión Yo no sé 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 qué pasa hoy Pero cuando estoy contigo Tiemblo todo de emoción Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué pasa hoy Que al besar en tus labios rojos O que doy esa sensación Dicen que el amor Dicen que el amor Dicen que el amor Dicen que el amor Es como magia que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo el corazón Un cosquilleo, una dulce sensación Dicen que el amor 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 Muchas gracias, soy amables A todos ustedes dicen que el amor, gracias Damas y caballeros, hasta aquí la primera presentación de El siempre imitado, más nunca igualado Pega Pega de Emilio Reina, gracias Síganse la pasando, bonita, síganse divirtiendo Muchas felicidades, se les dé pasando lo grande Gracias, regresamos en un momento más para ustedes Gracias, regresamos